Respecto a inhabilitación civil a hacer silencio, no se interrumpa la lectura del veredicto. Suspendiéndose el goce de toda jubilación, pensión o retiro que pudiera percibir, accesorios legales con la limitación referida a la incapacidad civil, con malas costas del proceso, por resultar autor directo, pero no esté responsable por su condición de funcionario público de los delitos de infracción de deberes especiales. A. Homicidio agravado por Anegocí y por el concurso premeditado de dos o más personas de los que resultan víctimas. Jorge Oscar Fernández, Alfredo Zerafín Macarini, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Juan Carlos Ledesma, Graciela Isabel Folini de Villeres y Rubén Villeres. B. Privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por haber sido cometido con violencia y amenazas. En perjuicio de Francisco Nicolás Gutiérrez, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Juan Carlos Ledesma, Ricardo Alberto Casano, Néstor Horacio Elisay, Jorge Oscar Fernández, Osvaldo Roberto Fernández, Graciela Folini de Villeres, Rubén Argentino Villeres, Carlos Leonardo Henson, Lidia Araceli Gutiérrez, Mario Elpidio Méndez, Guillermo Oscar Luján Bagniola, Roberto Edgardo Pazucci, Juan José Castellucci, Rubén Francisco Zampini, Osvaldo Raúl Tisera, Carmelo Vinci, Eduardo José Ferrante, Alfredo Serafín Macarini y Juan Carlos Gutera. En concurso real, 21 hechos. Y por haber durado más de un mes, esto último exclusivamente, en perjuicio de Ricardo Alberto Casano, Néstor Horacio Elisay, Jorge Oscar Fernández, Osvaldo Roberto Fernández, Carlos Leonardo Henson, Lidia Araceli Gutiérrez, Mario Elpidio Méndez, Roberto Edgardo Pazucci, Juan José Castellucci, Rubén Francisco Zampini, Osvaldo Raúl Tisera, Carmelo Vinci y Alfredo Serafín Macarini. 13 hechos. C. Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos que resultaran víctimas, Francisco Nicolás Gutiérrez, Juan Carlos Ledesma, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Rubén Argentino Villeres, Graciela Noemí Folini de Villeres, Osvaldo Roberto Fernández, Jorge Oscar Fernández, Mario Elpidio Méndez, Ricardo Alberto Casano, Carlos Leonardo Henson, Lidia Araceli Gutiérrez, Néstor Horacio Elisay, Guillermo Oscar Luján Bagnola, Roberto Edgardo Pazucci, Juan José Castellucci, Osvaldo Raúl Tisera, Carmelo Vinci, Alfredo Serafín Macarini, Rubén Francisco Zampini, Juan Carlos Butera y Eduardo José Ferrantes. 21 hechos. Todos los hechos anteriores concurren materialmente entre sí. Ahí sí están legales.